Música Bueno Silvia, contame un poco, ya comenzaron los preparativos para justamente volver a poner en marcha en este milagro lo que es la venta de las cédulas, contame un poco cuando nace esta idea que vienen desarrollando ya desde cuándo y con qué fin, ¿no? Sí, bueno te cuento, nosotros hemos comenzado en el año 79 más o menos a tener un kiosco al lado de la catedral donde vendíamos cédulas para tener, porque siempre ha sido a pulmón antes, estoy hablando de ese año y todo ha sido a pulmón para tener cosas para la institución lo hacíamos continuamente todos los años en época del milagro, o sea son nueve noches que hacíamos después se paró un poquito, habremos parado cinco años y ahora hemos vuelto a retomar a pesar de los cuando hemos cumplido 40 años hemos vuelto a retomar, a ponerse a trabajar como quien dice a ponerse a trabajar de nuevo para la institución Las cédulas son ya, usted me dice, son como 40 años de institución, 30 y pico de años también con las cédulas es como algo histórico, ¿no? para la gente que va a rezar la novena siempre están, digamos, las cédulas, es como una tradición Sí, es como el folclore que les dije yo ayer a la chica, les digo, es un folclore que tenemos ya acá en Salta, mejor dicho pero siempre, el año pasado hemos trabajado un poco, pero hemos trabajado, o sea no digamos mucho pero se ha recaudado algo como para ayudar un poco más a la institución a veces hay cositas que faltan, pero son pequeñas cosas, pero se aporta Estamos en la Plaza Belgrano, puesto 31 empezamos el domingo, después de las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche son 3, 4 días, estamos en ese horario después los últimos 3 días son a full eso lo trabajamos los 3 días todo el día ¿Cuántos son los voluntarios que van a estar vendiendo y trabajando con ustedes esos días? Mira, nosotros nos repartimos entre 2 chicas, 3 chicas por día para poder, una lleva el contable, la otra lleva los papelitos, la entrega de premios hay chicos que se arriman y nos ayudan Bueno Jorge, ya hemos estado hablando un poco con Silvia respecto a lo que es la organización de las cédulas en sí hay muchas personas que integran la asociación, voluntarios, familiares de personas que la integran, que están trabajando en este proyecto que, contame un poco cuál es el objetivo de las cédulas que verdaderamente ya son una tradición y no que forman un poco parte del folclore alrededor de la adoración a la Virgen y al Señor del Milagro Sí, como decís vos, es un folclore un poco de lo que es la fiesta del Milagro esto hace muchos años, la asociación cumplió 40 años el año pasado y el tema del Milagro, los nuevos días por aquellos años eran muy importantes para la institución como medio económico los ingresos que significaban poder solventar las distintas inquietudes que tenía en el sector, tanto femenino como masculino generalmente trabajaron las chicas siempre y la plata la gastábamos nosotros es un poco, sí es cierto era bueno eso, al revés al revés desmitifica un poco la cuestión porque por aquella época, bueno, lo que ellas trabajaban por ahí los muchachos tenían un campeonato nacional de basque y esos fondos iban a costear y se armaban unos de piole bárbaros no, pero eso significó también comprar las cocinas, las mesas es decir, los primeros muebles que tuvo la institución fue a través de ese folclore, ¿no? que formaba parte de ellas sobre todo y de los familiares, ¿no? de los familiares, de los amigos, de los sobrinos porque éramos jóvenes éramos jóvenes y hoy, bueno ya estamos grandes las chicas tomaron el año pasado la iniciativa de volver bueno, ahora vos los viste están trabajando entusiasmadas con mucha fuerza y bueno, también aprovechar este medio que no sé cuál es el problemita que me manifestaban hace rato pedirle a las empresas que si por ahí queda un kiosco no puedan ayudarnos la habilitación ya está con la habilitación las empresas que siempre auspician estos eventos solidarios hacen la instalación del kiosco bueno, ahí hubo el trasfondo de confusiones pero siempre se soluciona este tema siempre se soluciona gracias por ver el video